Hola, soy Ronnie Ramón Inoa Sánchez, vivo en Moca, provincia de Espaillat, en República Dominicana. Tengo 39 años de edad, soy clarinetista y voy a interpretar la pieza musical titulada Esto me vino en un sueño. Tengo 39 años de edad, soy clarinetista y voy a interpretar la pieza musical titulada y voy a interpretar la pieza musical titulada y voy a interpretar la pieza musical titulada Gracias.